Esta es la Nota del Día. Para el próximo domingo, 1 de diciembre, está previsto un nuevo festejo, un aniversario. Y son 5 décadas de historia, sí, 50 años bailando sobre diferentes escenarios, principalmente de nuestra localidad, de la zona de la región, en otros puntos también de la provincia de Córdoba, llevando toda la cultura y las danzas españolas, precisamente, con la interpretación de estas niñas, en su momento bien chiquititas, y ahora adultas y algunas profes también que siguen formando parte de ese gran elenco y el ballet que se ha conformado a la par. Estamos hablando de la Escuela de Danzas Españolas María Antonia, que está cumpliendo 50 años y llega, decíamos, a esta celebración el domingo. Rocia Fernández está con nosotros para charlar un poquito. Ro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Noe, ¿cómo estás? Bien, felicitaciones, felicidades. Bueno, un 20-24, que es así, ¿no? De celebración en celebración, recordando este aniversario que realmente es significativo. Sí, la verdad que sí, es muy emocionante. Bueno, la Escuela de Danzas la abrió mi mamá en el año 1974, y bueno, yo continúo, y este domingo festejamos 50 años. Es increíble, pero bueno, son cinco décadas, medio siglo. Exactamente, ¿no? Bueno, 50 años y que de manera paralela también, cuando se conforma como tal el ballet, tengo entendido que son 30. El ballet son 35. Ah, cinco, 35 ya. Claro, porque las chicas, cuando empiezan en el 74, eran pequeñitas. Claro, claro. Y ya en el 89, que es cuando formamos el ballet, eran adolescentes, y en las presentaciones decían Escuela de Danzas Españolas, bueno, y ahí nace lo que sería Ballet Sevillicitriana, para estas presentaciones de las fiestas locales y demás. Claro. Así que son 35 años como ballet y 50 años como Escuela de Danza. Exactamente, significativo, como decíamos, ¿no? Y recordar un poco de aquellos inicios, en su momento, digamos aquí en La Villa, en Santa Rosa, en la región, pocas las academias y demás había todo como por delante, por hacer. Sí, en esa época, bueno, mi mamá era muy jovencita y comenzó con seis alumnas, me cuenta siempre, en el comedor de su casa, en Santa Rosa de Calamuchita. Y al año ya empezaron muchas chicas más y se enteraron muchas nenas de La Villa, y comenzó en La Villa, al año siguiente, digamos. Pero ella viene bailando, digamos, su primera profesora fue Mabel Díaz, de acá de Villa General del Grano. Ella empezó a bailar con, o sea, primero con su abuela y después con Mabel. Y Mabel después ya no dio clases y ahí es como que ella se animó a comenzar su escuela de danza. Ajá, exactamente. Bueno, y esas primeras alumnas y que después se sumaron más y más, realmente en un momento cuando tuvieron, digamos, un máximo así de niñas, ¿tenés un registro? Porque muchas, muchas pasaron, ¿no? Sí, en el 2014, cuando hicimos el festejo de los 40 años, hicimos un librito recordando, bueno, con los nombres, y habíamos superado las mil. Y ella sabe que en ese momento no había Excel, no había nada como para tener registros, y los papeles por ahí se perdían. Pero ella recuerda que quizás faltaban de esas mil que hemos contado. En el momento de mayor alumnado fue en la época de los 90, cuando aquí era escuela municipal también, y se sumaban las de Santa Rosa, que eran aproximadamente 115 alumnas. Buenísimo. Realmente, bueno, como decía, que muchas, muchas chicas, ¿no? Y principalmente, ¿siempre han sido mujeres o en algún momento, por ejemplo, sumaron también a niños? En algún momento, mediados de los 90, hubo algunos varoncitos, pero bueno, siempre las valientes, más valientes eran las niñas con esto de la danza española, ¿no? No se usaba mucho. Actualmente hay más bailarines en todas las danzas que en ese momento, ¿no? Eso. Claro, bueno, y recuerdo que también daban la prestancia, digamos, masculina, además, en algunas danzas, y donde las niñas también lucían esos trajes. Eso también lo recuerdo, ¿no? Como que estaba sobre el escenario también esto. Sí, 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 se utilizaba hacer el traje de varón, que bueno, en las fotos, y en el domingo, en el festejo, van a ver varias de esas fotos en esa época, que utilizaban el traje de varón, el traje de mujer y demás. Se estilaba presentarlo de esa manera. Exacto. Bueno, y haciendo mención, muchos de los grupos, es como que tienen un tema que los identifica, ¿no? Un tema de referencia, casi como que es el ABC, también como para aquellos que incursionaron. Y en el caso de María Antonia, siempre ha sido la chalupa, ¿no? Siempre ha sido la chalupa. Viene con una historia familiar la chalupa. Sí. Su abuela paterna, se la cantaba cuando ella era muy pequeñita. Y entonces, bueno, de ahí nace que ella en su escuela, en la primera danza que enseña, es la chalupa. Y yo creo que todo el Valle de Calamuchita la conoce, porque aparte es sumamente pegadiza. Sí. Así que, bueno, han pasado bailando la chalupa miles de chicas. Muchas. Las que han ido a clase y las que lo han visto de tanto verla en las presentaciones a la famosa chalupa, que actualmente la seguimos bailando por una cuestión de mantenerla viva. Claro, exactamente. Sí, 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 sí. Así es. Bueno, y recuerdo, como decías, lo de los 40 fue cuando la bailaron, cuando sobre el escenario estaban todas bailando, ¿no? De las más chiquititas hasta, bueno, aquellas que quizás no bailaban más y que volvieron a bailar esa canción. Sí, ahí hicimos. Arriba del escenario, todo el alumnado pequeño. Y abajo del escenario, que copamos todo el salón, recuerdo. Se habían sumado las que bailan actualmente y alumnas, exalumnas, mamás, tías, abuelas y demás que sabían bailarla o que quisieron bailarla en ese momento se sumaron. Exacto. La verdad que fue muy emocionante. Muy lindo, muy lindo. Y bueno, y metiéndonos un poquito de lleno de lo que va a ser el festejo, ¿no? Del día domingo, que imagino alguna de estas sorpresitas también. Dijiste así algunas de las imágenes. Imagino que va a ser también quizás a modo de pantalla, por ejemplo, con algún relato o algo. Y también la danza histórica sobre el escenario. Contanos algunos detalles. Bueno, en el tema de la danza me sorprendí gratamente porque en este festejo comencé a contactar a todas aquellas alumnas que hayan pasado en su momento. Y muchas de las primeras alumnas de mi mamá quisieron estar presentes, pero no solamente como espectadoras, sino bailando. Así que se conforma un hermoso grupo de 18 exalumnas que van a bailar y están sumamente emocionadas y la magia no se pierde en el sentido del compañerismo y demás. Donde hay varias que ya bailan en otros grupos, hay otras que tienen sus propias escuelas de danza. Así que bueno, eso va a ser como el momento más emocionante de la noche. Aparte de todo el recorrido que vamos a hacer por estos 50 años y lo actual que también bailamos, ¿no es cierto? Buenísimo. Bien, así que contanos cómo va a ser un poco la dinámica, a partir de qué hora, qué es lo que tenía previsto más o menos como para la celebración en sí. Bien, algo importante, Noe, es que en este festejo y en estos 50 años no hemos llegado solas a cumplir 50 años. Hemos llegado con ayuda y de la mano de mucha gente, tanto de la parte municipal como de la parte privada, y mucha gente que siempre nos ha dado una mano como para poder mantenernos. Entonces, y una de las características de esta escuela es siempre haber participado o siempre haber colaborado en cosas solidarias. Donde nos necesitaran estábamos bailando. Exacto. Y la finalidad de este festejo también tiene que ver con eso. Nuestra idea fue que esto deje algo, que dejemos algo marcado. Por eso el festejo, todo lo que sería el bono contribución, que sería la entrada al evento, va 100% a beneficio del Museo La Capillita. El Museo Histórico, en realidad se llama, pero bueno, le decimos La Capillita. Para su proyecto de ampliación, porque creemos que la historia tiene que ser preservada y me parece que es una buena iniciativa como para dejar plasmado también nuestra ayuda ahí. Ese bono contribución que sirve de entrada para el festival es de 3.000 pesos, en el cual hay 26 premios que se van a sortear ese mismo día. No es necesario que la gente esté presente para ganarse el premio. Va a estar numerada y tienen para dejar los datos. Así que pueden colaborar más allá de estar o no estar en el evento. Lo pueden adquirir con la gente del Museo La Capillita o escribiendo a través del Valencia Bicitriano en Instagram con cualquiera de las chicas que bailen, que conozcan. O en ese mismo día pueden llegarse ahí a colaborar con el bono, a ver el espectáculo y bueno, la pasan bien, aparte. Exacto, sí, 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 esa es la idea. Perfecto. Así que a partir de las 19 horas, ¿no? 19 horas, el domingo, exactamente. Muy bien. Bueno, allí estaremos, por supuesto, como para seguir celebrando. Es importante de estas instituciones, porque es una institución y una representación y una apertura y un punto de encuentro, ¿no? Para toda la gente del Valle de Calamuchita que se ha sumado a lo largo de todos estos años. Exactamente, Noe. Así que los esperamos a todos a festejar. Simplemente festejar bailando. Eso mismo, tal cual. Muchísimas gracias por este contacto y bueno, y todo lo mejor para el domingo. Muchísimas gracias y los esperamos a todos. Muy bien. Así escuchamos a Rocío Fernández, directora de Sevilla Etriana, de la Escuela de Danzas Españolas María Antonia, que está celebrando precisamente en este 2024, estos 50 años de historia. Y lo quiere hacer junto a la comunidad, la celebración, este domingo, 1 de diciembre, a partir de las 19 en el Salón de Eventos y Convenciones. El bono de contribución disponible, como bien decía, con la venta de todas las integrantes del grupo, a su vez también allí en Boutique Fascinación, en el Museo Histórico, porque es precisamente a beneficio de esa ampliación, ese proyecto que tienen previsto dentro del Museo de la Fundación La Capillita. Esta fue la Nota del Día.